¿Se concreta esta transacción de los 82.000 soles y luego que ingrese el paciente a la cama UCI? Efectivamente, según las evidencias que tenemos, esta persona estaba en el puesto número 20, estaba a la espera de una cama UCI, o sea de cuidados especiales, o UCI, de cuidados intensivos. Pero finalmente se lograron contactar con él, con esta persona, y finalmente le prometieron, estando en el puesto 20, para que pase al puesto 1, y para que inmediatamente pueda conseguir esta cama, UCI o UCI. Finalmente se ha dado esto, se ha dado la tratativa, incluso se ha pagado, como lo acaban de indicar, se ha pagado los 82.000 soles. Efectivamente, lo que estamos haciendo es, nosotros ya tenemos todas las transacciones. ¿Y a quién se le paga? ¿A quién le hacen el depósito? Claro, entonces acá el modus operandi, presuntamente, sería que los depósitos se han hecho familiares directos. Esto es a hijos, hijas, y es por eso que hemos logrado verificar que son bastantes intermediarios, que habrían recibido estos modus. ¿Quiénes de la red de salud de la Almenara estarían involucrados? Porque sabemos que hay una persona, una funcionaria de esta red de salud, que ya ha sido detenida. Pero se presume que también habrían médicos o enfermeros, enfermeras, de repente, involucrados en esta mafia. No vamos a adelantar todavía algunas pesquisas. Lo estamos trabajando acá con la DIRCOCOR, que es parte de la estrategia. Seguramente en el transcurso de la mañana o de la tarde, incluso ya hemos programado una serie de diligencias todos estos días. En relación, para nuestra posición, que estamos trabajando también con la DIRCOCOR, en relación a estas nueve personas, para nosotros hay evidencia suficiente. Lo que nosotros queremos verificar con esta medida, que es la detención, el allanamiento, la incautación y la extracción de toda la data que ellos pueden tener, es verificar si aparte de estas nueve personas, hay más personas involucradas. Finalmente, como no teníamos mucha evidencia, llegó otra denuncia sobre lo mismo. Y es en esta segunda denuncia, como que activamos mejor los mecanismos y hacemos un trabajo mucho más fino. Y es en esta situación que hemos dado.